¡Esto es lo que tiene la importancia de Cochabamba, el Miss y Mister Colegial, este próximo 28 de junio! Yo me he hablado, porque lo principal son estos vellos jóvenes, hombres y mujeres, que están ya postulando para adquirir este título importante. Marvin, ¿cuántos son los jóvenes para esta ocasión? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelita? Todo Bolivia, todo Bolivia, un saludo. Pues son 30 candidatos entre mujeres y varones de colegios particulares y fiscales, rumbo al Miss y Mister Colegial Cochabamba 2014-2015. Todo organizado por la Casa de Bolivia, promociones de Bolivia. Y pues el evento va a ser para todo Bolivia, invitamos en el Salón Avanti de la Hotel La Colonia, este 28 de junio, a partir de las 6 de la tarde. Importante, ¿cuántos jóvenes ahora son, hombres y mujeres? Son 15 varones y 15 mujeres de diferentes colegios particulares y fiscales, ¿no? Ahí está entonces la propuesta, y me encanta el uniforme, así van a pasar clases, ¿no? Estamos nuevamente con la modernidad de los chicos y creo que actualmente van a pasar así clases a los colegios. Y pues te cuento que pronto estaremos aquí también en Santa Cruz, porque este es un evento a nivel nacional, rumbo al Miss y Mister Colegial Cochabamba 2000... Perdón, rumbo al Miss y Mister Colegial Bolivia, ¿no? Que va a ser también en Santa Cruz este año. Entonces, los ganadores, aparte de adquirir muchísimos premios económicos y claro, está para sus estudios superiores, también podrán ir a participar al Miss y Mister Colegial Bolivia, con más premios. Además que ya nos venimos también lo que es en junio, con rumbo al Miss y Mister Colegial Santa Cruz, que es un evento legal y autorizado por todas las autoridades, ¿no? Ahí están todos los chicos y chicas que están participando. Entonces, me encanta el uniforme, ¿no? Bien, RBD, yo digo. Este año estamos con la temática de RBD y te comento que también ya estamos eligiendo a las personas principales, a las que van a ser Roberta, a mí, a Miguel, todo eso, van a ser imitados a lo que es cómico de cada uno de ellos, ¿no? De cantar los temas de RBD, Sálvame, quienes no han vivido su juventud con esa novela de casi 406, de Bale, de todo eso, ¿no? Ahí están entonces, chicos, los hombres y mujeres que están participando, los jóvenes en este caso, que están en busca del título Miss y Señorita Colegial 2014. Todos ellos van a adquirir premios económicos y también para sus estudios superiores. Entonces, importante resaltar que todo esto se busca para... Más que todo queremos confraternizar con la familia, con la unión de la familia, unión de valores, toda esa cuestión y que cada chico y cada chica también vaya adquiriendo experiencias y se pueda abrir nuevas puertas. Ese es el objetivo central y el de unir a colegios particulares y fiscales. Invitamos a toda la población de Bolivia a que se puedan unir al Facebook Miss y Mirce el Colegial o Promociones Todos Bolivia para que nos puedan contactar en el Facebook, ¿no? Ahí está, chicos. Me encanta. Y para que vean que son chicos tan inteligentes, tan capaces y preparados, tenemos una despedida muy linda. Chicos, ¿cómo le decimos a toda Bolivia? ¡Eso, eso!